Buenas gente, ¿qué tal? Aquí vuestro amigo Squalves, una vez más a los mandos, hacía tiempo ya, ya me apetecía grabar, tengo muchas ganas de grabar, desde el último vídeo creo que hace como un mes y pico y ya es hora de volver a la acción. Tengo mucho mono, tengo muchísimas ganas de volver a grabar, de volver a jugar, de volver a subir vídeos, de volver a todo el rollo de ver si gustan los vídeos, las visualizaciones y toda la movida. Pero antes de haceros un poco un update de... bueno, he estado más tiempo, mucho más tiempo de lo que esperaba fuera, pero bueno, la vida tiene estas cosas, gente. Vale, primero de todo decir que hay mucha gente que me ha dejado comentarios en plan, ¿dónde estás? Llevas un mes. Puse una publicación en la pestaña de comunidad que mucha gente lo vio, pero entiendo que no todo el mundo... No sé, que YouTube no enseña a todo el mundo las movidas, es una puta mierda, porque se supone que YouTube te pone la pestaña esa de los cojones para que tú hables con tu gente y luego no se lo enseña a la gente. No lo sé, no os voy a decir el rollo ese de darle a la campanita de las notificaciones, si no queréis no le deis, pero sé que mucha gente me pregunta y tal y me deja un montón de comentarios. ¿Dónde estás? Como si no hubiera dicho nada y me hace sentir un poco mal que la gente piense que simplemente me he marchado sin decir nada, pero no. Puse en la pestaña de comunidad una publicación diciendo que iba a estar un tiempo fuera por un examen y la cosa se ha complicado un poco. Bueno, la vida siempre es así, gente. Siempre se complica todo un poco, como los videojuegos. Y el examen pasó totalmente en otro plano. Bueno, no me mola mucho hacer estas chorradas ni contar penas porque al final cuando nos ponemos en YouTube es para relajarnos y no para que alguien nos venga a dar puta pena. Pero bueno, lo voy a contar igualmente porque va a afectar al canal y ya ha afectado. O sea que, bueno, es lo que hay. Desde hace un año o así estoy un poco mal de este oído. Lo tengo muy taponado, tengo pitidos y precisamente quería tomarme un pequeño descanso, estudiar para el examen que tenía y desconectar un poco de usar tanto auriculares y todo el rollo y ver si me mejoraba. La cosa no fue del todo bien, así que pues tuve que ir al médico, al especialista y me han detectado un rollo que ellos llaman síndrome de Menier. Que el tal cabrón Menieres era un pavo que se dedicaba a ponerle nombres a las enfermedades en plan, ¡ay, lo descubrí, yo le pongo nombre! Pero no a curarlas. Es algo que no tiene cura y que no parece que la vaya a tener nunca. Tengo el oído mal, a veces tengo pitidos, lo tengo taponado, me duele y en los casos más extremos, la mierda esta del síndrome este, lo que te hace es que te mareas y hasta vomitar. Eso me pasó tres veces, me ha pasado tres veces en el último año. Bueno, es lo que hay. No es agradable, gente, no es nada agradable. Entonces, como digo, voy a seguir grabando, voy a jugar, voy a darle, yo voy a intentar seguir con mi vida. Pero bueno, ya me ha dicho el médico que he perdido un poco de audición, me estoy quedando un poco sordo del oído, no sé si va a ser a peor o cómo va a ser. Pero bueno, yo voy a seguir, como digo, yo voy a seguir jugando, voy a ir a mi bola. Solo os lo digo porque sé que a lo mejor, pues no sé, me paso, si me da un brote de esos o un ataque de esos de mareos, pues no voy a estar vomitando y jugando a la vez. Tampoco quiero que sea esto un poco escatológico. Por eso digo que no sé si el canal seguirá igual con las series, si cambiaría un contenido donde se grabe menos para no forzar tanto el oído con los auriculares ni nada y sea más de edición, más de tal. Yo voy a seguir queriendo hacer vídeos en YouTube porque me gusta, me lo paso bien. Y este tiempo que he estado sin hacerlos, me faltaba algo, notaba que me faltaba algo. El examen, como comprenderéis, con mareos y vómitos y todo se fue a tomar por culo, o sea que ya en el momento me importaba, pero bueno, ya no me importa un carajo. Ya lo haré, ya lo haré más adelante, no sé, cuando toque o cuando me encuentre mejor. Y así está la cosa, gente. Es lo que hay, ¿no? Tampoco hay que darle más vueltas. Tengo ganas de volver, estoy un poco mejor, tengo aún un poco de pitido y tal. No sé cómo me voy a encontrar grabando, pero pues no sé, habrá que apechugar con lo que toca y ya está. No queda mucha historia, ¿no? Así que nada, a las buenas noticias. Nos olvidamos de gilipolleces que, como decía antes, no estamos aquí para lloriqueos ni putas mierdas. Me gustaría, ha salido hoy, hace unas horas, acaba de salir Sons of the Forest. Lo quiero jugar, lo quiero subir. God of War ya lo tengo todo grabado, lo iré publicando y, por supuesto, tengo unas putas ganas de venganza en la serie de Ark, que flipas. Seguiré haciendo serie de Ark mientras pueda y no me encuentre mal. Seguiré con los siguientes mapas y luego haré otro tipo de vídeos. Como decía antes, si veo que, no sé, que estoy muy mal, que me empiezo a quedar sin oído, me empiezo a quedar sordo, pues igual cambio un poco el contenido y hago más vídeos de estos que se llevan mucho ahora en YouTube, menos gameplay y más vídeos que sean, pues dedicarle más tiempo en postproducción, que no tengo que estar forzando tanto el oído con los auriculares y menos jugando. Aunque a mí me gusta más jugar, todo se ha dicho, pero bueno, si las circunstancias me fuerzan, variaré el contenido. Os lo digo porque sé que a mucha gente igual, pues o no le gusta o no le enrolla o no es por lo que se suscribieron, no hay fallo. El que no pueda o que no quiera, pues no pasa nada. Tampoco es para hacerse mala sangre. Más que nada os aviso porque sé que puede haber a gente que no le guste o que si me agobio porque me molesta mucho el oído, pues decida grabar sin narrar en directo para no forzar el oído y luego poner la voz en off, hacer otro tipo de vídeos. No sé si variaré el contenido, en principio yo voy a seguir haciendo series normal y ya veremos cómo va la historia. Yo lo voy a intentar, luego, pues yo qué sé, la bofetada que te da la vida te la tienes que encajar y comértela con patatas, no queda otra. Pero bueno, gente, eso. Intentaré empezar a grabar ya, me voy a tomar un día de descanso en el trabajo y voy a empezar con Ark y si puedo también con Sons of the Forest, que me apetece un huevo, tío. Y nada más, gente, muchas gracias por vuestra paciencia, por seguir ahí. Y en breve nos veremos con algún gameplay ahí haciendo el manco, el negado, a nuestro estilo particular, gente, ya sabéis. Un saludo a todos, gente, ya sabéis, pasadlo bien.